Llegó nuevamente el empate en el marcador, se cortó la racha positiva que quedan tres victorias del equipo rojo. A continuación, por el equipo rojo, la leyenda Katherine Ibargüen, por el equipo azul la rebelde, Valeria Sofía Rodríguez. ¡Concentradas! ¡Lictas! ¡Tres, dos, uno! ¡Otra buena rivalidad! ¡Ventaja para Katherine Ibargüen! ¡Pero se equivocaba con las compuertas! ¡Me falta una compuerta! ¡Tiene la pesa en la mano! ¡Sigue teniendo la ventaja! Katherine Ibargüen. ¡Redes sociales para todos ustedes! En todas como arroba Exatron Estados Unidos. Y puede opinar utilizando el hashtag Exatron All Stars. ¡Se han devorado el circuito! ¡Esa es! ¡Catherine! ¡Esa es! ¡Venga mamá! ¡Cuánta velocidad! ¡Vamos, Katherine! ¡Ontraización suspy�! A llegar primero Katherine in el área de la puntería. ¡Bien! ¡Esa es! ¡Cuáles! ¡Estra mano! ¡Lanza Katherine! ¡Uno para ella! ¡Están iguales! ¡Esa! ¡Esa! ¡Muy bien! Se ha recuperado Valeria Sofía Rodríguez. Le quedan dos totems, igual que a Katerin. ¡Venga, Katerin! ¡Venga! ¡Vaya, Valeria! ¡Vuelve a fallar! ¡Vuelve a fallar! Katerin está lista. ¡Aplázala! ¡Esa! Ibargüen, falla. Le queda un totem a Valeria. ¡Vuelve a fallar, Ibargüen! ¡Vuelve a fallar! Los tres primeros tiros los falló y ahora estamos iguales. Se deslizan los sacos. Se cruzan en el área de la puntería, hombro a hombro. ¡Lanza Katerin! ¡Falla! Todos tratan de que esos sacos caigan de manera plana, que se aplasten. Han estado cerca. Sigan iguales. Están iguales. Valeria, falla. Katerin. ¡Baila, Valeria! ¡Baila! La rebelde. Cuatro a tres. La pizarra. Arriba. Las mujeres del equipo azul en el marcador. ¡Baila, Valeria! La primera sí. Pero la otra... como íbamos. Y otra cosa que me dijo Jordián. que aunque esté devolvada, se la tira como parada, la empanada se la baja y ahí se baja. Estos puntos molestan mucho, es un punto que se escapa ya teniéndolo casi todo cuadrado. A veces yo digo que la suerte es para cazafortunas, pero ahorita creo que sí me hice un poquito de suerte porque veíamos que las empanadas pasaban exactamente por el objetivo y no pudo concretar. Tenía que aplanar las empanadas, tengo un tiro muy efectivo, creo que al final no lo utilicé. Creo que me faltó escuchar un poquito y confiar en la experiencia de mis compañeras que lo están haciendo bien. Toma la delantera en el marcador nuevamente las mujeres del equipo azul. A continuación por el equipo rojo, Yami y Let Peña, por el equipo azul, Claudia Martínez. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Velocidad! En los primeros metros, vamos a ver cómo le va Claudia en esta pasada. Ayer un susto para ella en el nuevo circuito anfibio, una caída. Pero se ha recuperado, sabe la importancia de este viernes de sentencia. Y les recuerdo a todos ustedes, les informo, que la mujer con el menor porcentaje de victorias del equipo perdedor quedará sentenciada. Será la segunda de la semana número 7 con esa condición. Y estarán en juego por la permanencia el día domingo que será de eliminación. ¡Suscríbete al final! ¡Vámonos, tres, tres, tres! ¡Eso es, Santiago! ¡Bien, bien, 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 bien! A llegar primero al área de la verdad, donde todo se define en Exatron, Estados Unidos, Yami let Peña. ¡Eso es, Santiago! ¡Vámonos, Santiago! ¡Vámonos, Santiago! ¡Vámonos, Santiago! ¡Vámonos, Santiago! ¡Eso es, Santiago! ¡Eso! ¡Claudia, es que se apura! ¡Eso es, Jamí! Y a Milet tiene la ventaja, le quedan dos totems. No ha lanzado todavía la avispa. Uno para ella. Dos. Estamos iguales. Y ahora es Claudio, lo que tiene la ventaja. Falla, Y a Milet. Se ha recuperado, Claudia. Vuelve a fallar, Y a Milet. Increíble lo que le ha pasado hasta el momento a la última campeona de la competencia. Uno para Claudia. Y a Milet está lista para la segunda etapa. Lanza a Y a Milet. Lanza a Milet. Falla. Desliza. El saco azul falla. Sigue teniendo la ventaja. Ahora estamos iguales. Uno para Y a Milet. Y a Milet. Claudia Martínez viniendo de atrás la avispa. Recuperándose en el circuito. En la primera etapa y en la segunda etapa del área de la puntería. Arriba el equipo azul. Super point. En estos momentos estoy bastante enojada porque sé que estamos jugando por algo muy importante. Algo que realmente necesitamos nosotras como equipo. El equipo tanto las mujeres como los hombres. Y sentía que este punto, aunque todos estamos luchando muchísimo, todos vamos con todo. Sí lo sentía que era para mí. El equipo azul. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!